Música Ya no tienes cosa, hoy se vio con su amiga Disquieto a matar la tuza, que por qué un hombre le paga mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa, que por qué un hombre le paga mal Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra vez está, pidiendo que atrás se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you an epic fail So don't tell your guys that I'm still your bae-o This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new D, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, he gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They're on the corners cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está viviendo que atrás se puede andar Un shot pa' la fina profunda y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Sabe paladito y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está viviendo que atrás se puede andar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen We're the queen I'm 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 Gracias.